Gracias a un convenio firmado entre la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Mogotes, se pudo comprar una retroexcavadora último modelo que está por el orden de los 200 a 300 millones de pesos. La Gobernación de Santander aportó el 40% del valor y la Administración Municipal el 60%. La maquinaria está destinada para el mantenimiento de las vías más afectadas por la ola invernal. En curso también se encuentra la compra de una volqueta con la misma modalidad. Esta volqueta nueva que también estamos gestionando con el departamento y que ya en una manera casi que definitiva la tenemos garantizada también con un apoyo también del 40% de su valor, pues irá a fortalecer el parque de maquinaria del municipio de Mogotes y conjuntamente con este retrocargador pues harán digamos el equipo necesario para poder dar cumplimiento por lo menos a lo que tiene que ver con el mantenimiento de las vías. Mogotes cuenta con más de 264 kilómetros de vías terciarias y debido a la topografía del lugar, las vías veredales presentan un alto grado de deterioro, dificultando así el acceso a los pobladores y la comercialización de los productos. Con buenos ojos recibieron esta maquinaria los moradores quienes afirman que era una de las necesidades más sentidas en el municipio. Una inmensa satisfacción porque la necesidad que tenemos es muy grande, sobre todo en las vías después de esta ola invernal han quedado las vías totalmente destruidas, entonces esta es una solución muy, 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 muy demasiado importante para nuestro municipio.